Tú no tienes la culpa Que yo me haya enamorado De alguien como tú Aunque tenerte había soñado No debí ilusionarme Pues no más me lastimaba Tu cariño no era limpio Pero yo más me aferraba Y cuando más pasó el tiempo Yo me iba dando cuenta Que para ti yo era un juego Se iba acabando la paciencia Y ahorita me pides perdón Pero no valoraste a tiempo Lo único que había entre tú y yo No quiero nada contigo Porque no me haces feliz Quiero encontrar una persona Que esté dispuesta a hacerme sonreír Yo me equivoqué contigo Pensando que podías amarme Pero fueron muy pobres mis detalles No quiero nada contigo Porque sería repetir Cada vez que quería besarte Y te alejabas de mí Pero pronto voy a borrarte Y arrancarte de mi alma Y al fin podré demostrarte Que sufrirás sin que te ame Y esta es la banda Rancho Viejo Y el mismo de siempre Cristian Jacobo No quiero nada contigo Porque no me haces feliz Quiero encontrar a una persona Que esté dispuesta a hacerme sonreír Yo me equivoqué contigo Pensando que podías amarme Pero fueron muy pobres mis detalles No quiero nada contigo Porque sería repetir Cada vez que quería besarte Y te alejabas de mí Pero pronto voy a borrarte Y arrancarte de mi alma Y al fin podré demostrarte Que sufrirás sin que te ame